bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos realizando otra pesca con vara en lo que es la laguna del orajuelo los integrantes a realizar esta pesca son el cuñado julio el amigo buanerges el amigo edder el amigo roberto y mi sobrino luis que viene por ahí ahí van los amigos ya para un lugar a pescar en unos momentos estaremos siguiendo nosotros bueno ahorita vamos a empezar con la pesca más atrás se quedó el cuñado julio roberto y vamos a probar a ver si tenemos suerte cuando ya van es tirando van es y ya lleva tres dice estamos ubicados acá en el puesto de pesca ya estamos más que listos el primero dios sea una excelente tarde ahí va el primero y otro 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 trova puta Miren amigos, otro guapote. Se quedó trabado uno amigos, si ahí está trabado, vamos a ver si no se va, ahí estamos, miren que lujo de guapote, cambiar de lugar un ratito, porque no me quise picar ya ahí, agarramos a ver otro cuarto. Vamos a ver, se destrabó uno, pero sé que el otro. Aquí fui a ver aquellas que habían dejado allá donde estaba primero y sí pegó un jalón bárbaro, solo que se destrabó. Otro guapote, de buen tamaño. El día de hoy no está tan buena la pesca, pero bien, ya caeron como unos 30. Ahí el sobrino Luis acá va a atrapar un guapote amigos. Otro guapote amigos, y por acá me está picando otro. ¡No? ¡Gracias! y otro y y y y y y y y y Se destrabó. Ya estaba bonito. Otro guapote. Luis acaba de atrapar uno. Voy a estar loviando, no voy a lavar. Otro guapote. Hoy están picando menos que otros días, solo que están cayendo más regulares. Ya no están cayendo tantos pequeños. Aunque de por sí donde se pesca para atrapar guapotes, pues casi siempre caen pequeños porque el guapote cuesta que crezca menos que la tilapia. La tilapia crece más rápido. No hay nada. No hay nada. Se cayó. Este está muy pequeño. Este es un guapote de buen tamaño. Vean cómo están estos guapotes. Ya sale un buen caldito. Este ya está pasable y se cayó. Vamos a ver cuánto sacamos sin cortar el video. Ya se va a venir el agua otra vez. Aquí está el primero. Sin cortar el video. Después de cambiarles la lombriz. Por acá está picando otro. Estaba chiquito. De dicha se soltó. Un guapote grandecito amigos. Y tal vez ahorita deje de grabar. Porque ya se está viniendo más fuerte el agua. Y voy a guardar la cámara. Porque no va a hacer. Se arruine. La cabeza se cayó. Aquí está otro. Yo creo que nos vamos a salir del agua también. Porque si se viene más fuerte. Peligroso y caiga algún rayo. O una centella. No sé qué tan cierto será que cuando hay arco iris. Pues ya no llueve. Ahí estamos en la pesca amigos. Seguimos atrapando guapotes. Por acá me está picando otro. Se trajo en el zacate. Ya no quiso llover más recio. Pero nos pusimos otra vez a pescar. ¿Verdad? Ahí están. Miren. Puros guapotes. Puros guapotes. Pero está aquí. Quiere llover y no quiere llover. Fuerte. Vamos a ver hasta dónde. O hasta qué horas. Nos deja pescar la lluvia. Y miren. Ahí está picando. Pero estoy aguardando uno. Una matate. Y ahorita se puso bien bueno. Es caendo la vara. Y pica. Buena la pesca ahorita. Volvimos a entrar al agua. No que estábamos pescando desde afuera. Pero estaba lloviendo un poco más recio. No podíamos encender la cámara. Pero sí estaba a decaer. Porque el matate ya lo llevo full casi. Vamos a agarrar las tres varas. Qué barbaridad. La pesca está bárbara. Lástima que hay veces que no da tiempo de encender la cámara. Ah. Este está muy pequeño. Este lo vamos a tirar. Ya que están cayendo más grandecitos. Pues. Dejamos ir los pequeños. Hasta otro. Acá está lo que llevo. Y miren amigos. Van más de 100 pescados. Tal vez van a decir algunos que. Exageramos. Pero como les había dicho en un video. Que acá. Se considera más bien que plaga el guapote. Y el pescado que yo agarro sea grande. Pequeño. Bastante. O poquito. Pues. Los que llegan muertos. Me como unos. Si hay algo otros que llegaron vivos. Los meto a la pila. Y el resto. Se los regalo. A personas que no pueden. Y no tienen como. Pues. Poder venir a pescar. ¿Verdad? Así que. Por si se preguntan. Que hago tanto pescado. La mayoría de veces. Siempre los regalamos. Otro. Otra vez me tardo más. En meter el anzuelo. Que en sacar algo otro. Miren. Ah. No se trabo. Bueno amigos. Se nos llegó la hora de irnos. Al estar en la casa. Les estaré mostrando. Cuántos agarré. Ya estoy acá en casa. Y acá está lo que agarré. Miren. Miren. Qué bendición de guapotes. Ahorita voy a escoger. Todos los que están vivos. Acá está lo de la pesca. El día de hoy. Puros guapotes. Por acá están los que están muertos. Bueno. Acá están los guapotes que están vivos. Acá están los guapotes que van para la pila. Miren qué montón. Miren. Miren. Gracias.